Para todos ustedes, reciban con un fuerte aplauso a Porfirio el Profe, vengan a dar Muchas gracias, felicidades a todas Y esta canción es para las viejas fregonas Yo tengo tres por aquí para ellas y para todos ustedes, ojalá les guste un aplauso Así se llama Para ellas, las que tienen sus sobresedientes Y aún así les son fieles a un hombre que nunca se doba por más que las pierde Dos aplausos para las viejas que trabajan con independientes Y no le andan pidiendo billetes a nadie en la casa porque eso las puede Un aplauso para estas mujeres que aguantan dolor para darnos la vida Que se quitan el pan de la boca para alimentarnos y siempre nos cuidan Un aplauso para esas viejas que son fuertes, valientes y bellas No hay mejor voz en la tierra que tener el amor de una de ellas Un aplauso para ellas que enamoran con sus sentimientos Y no ocupan de una falda corta para conseguir un amor verdadero Un aplauso para esas mujeres que aguantan dolor para darnos la vida Que se quitan el pan de la boca para alimentarnos y siempre nos cuidan Un aplauso para esas viejas que son fuertes, valientes y bellas No hay mejor voz en la tierra que tener el amor de una de ellas Un aplauso para esas viejas que tener el amor de una de ellas Un aplauso para esas viejas que son fuertes, valientes y bellas No hay mejor voz en la tierra que tener el amor de una de ellas Un aplauso para ellas